Debe ser una noche especial para vos esta. Sí, sí, seguro. Fue importantísimo porque bueno, la semana no fue muy buena en lo personal, estaba muy nervioso por lo que podía pasar, pero creo que lo más importante es que el gol es importante para mí, para el equipo, porque por ahí no tuvimos un partido muy bueno, veníamos de capa caída por el partido pasado, que lo perdimos, pero dejamos una buena imagen y por ahí hoy no estábamos con esa confianza que tuvimos con Caltense, así que creo que el triunfo es importantísimo. Puede ser, puede ser que he participado por ahí más en este partido que no, porque no ha participado mucho del juego el equipo, pero no, creo que el equipo supo sentar la baja que tuvimos, como dijeron, y bueno, los chicos se adaptaron bien por ahí. Ellos, el planteo que hicieron la formación nos complicaron un poco, pero bueno, contamos el gol y creo que lo más importante es que ganamos el local. En esta ocasión te tocó jugar de central en la posición que habitualmente te iniciaste. Aprovechando, obviamente, no desde el momento, de tus compañeros que quedaron expulsados, ¿te vas a tratar de ganar la disponibilidad? Sí, no sé si ganó la posibilidad, pero trataré de hacerlo mejor posible, como hacen mis compañeros, tanto Correa, como Suárez, como Vanizone, también que estamos ahí, sabemos que hay dos puestos para cuatro defensores, trato de hacerlo mejor posible, como hacen mis compañeros, y bueno, ya después, la semana que viene, verá el turco qué es lo que tiene que hacer, yo estoy tranquilo y veremos qué es lo que pasa. La verdad es que, bueno, hoy me tocaba estar en el banco, estoy muy tranquilo, hablamos siempre con el turco, sabemos muy bien que, tú vas a repetir, hay dos puestos nada más, para cuatro defensores, hoy me tocó jugar, gracias a mí me anduve bien, y bueno, esperaremos que lo que pase.